Hola, bienvenidos al sorteo 6921, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy domingo 17 de julio nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento en las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efectiva a nivel nacional y en el departamento del Cauca en el Centeno Si Juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte, el ganador es el número 9975, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 9975, número ganador delegada, ¿esto es correcto? Correcto. Gracias y a todos, felicidades y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.